Música 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 Pues como se dice, a reempezar el capítulo 2 Porque acertó cerrado con uno Y tenemos que jugar otra vez solito Yo... ahorita yo no tengo el problema Música 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 por una poción amarilla por una poción amarilla oh, me mordió una pirañita no, no, corre Joaquín, tenemos que pasar rápido para que salga todo en un video yo voy a tener ¡Aquí, mis muertos, guerreros! ¡Ouch! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos grabando un video que estarán poniendo espacios. Pues sí, y seguimos, seguimos. Y ahora los matamos para que salgan libres. Los espacios matamos las y pegamos los espacios. Están las manitas ahí. Pues sí. Seguimos, seguimos, corre. Ahí está la, ahí está la forma. Seguimos, no, 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 no. Pero es porque ella ella murió. Mi конечно. Mi suerte, le damos cuenta que la, la mamá, este... Se cree Pikachu. Se lanzaba los premios. Que ella era la piraña. Está falso, no, 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 no. No, la mamá se cree Pikachu. La hace impactos, no. La hace impactos, no. La hace impactos, no. ¿Que te pierda con palitos y bolitas? ¿Que te pierda con palitos y bolitas? ¿Que te pierda con palitos y bolitas? ¿Que te pierda con palitos? ¿Que te pierda con palitos y bolitas? 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 ¿Que te pierda con palitos? ¿Que te pierda con palitos y bolitas? ¿Que te pierda con palitos y bolitas? ¿Que te pierda con palitos y bolitas? ¿Que te pierda con palitos? ¿Que te pierda con palitos?